El factor de protección solar adecuado o FPS se puede elegir siguiendo algunos términos importantes. Si es 30, cuando la densidad es menor para pieles con tendencia mixta o grasa. Si es 50 más, ideal para estas épocas de calor, de verano, de playa, de piscina. Y finalmente 100, si sobre todo son corporales o se van a utilizar en spray para toda la familia.